aunque se necesite la espada una sola vez en la vida es necesario llevarla consigo siempre buenas como están este otro episodio más de pistola sin polvo en esta ocasión una pistola marca glock 19x de la famosa marca austriaca no olvidemos que glock fue la primera empresa que hizo armas de fuego con polímero y ésta que es una pistola de co2 de esas del baloncito que es para bb's bolitas de acero este es una réplica a escala incluso con blow out o sea que se mueve la corredera simulando la corredera de una pistola de verdad muy muy bonita en este excelente color coyote para zonas desérticas que ayuda también a mimetizar la el arma como verán con el entorno no que si fuera negra llamaría mucho la atención por ejemplo esta de seriguel en un entorno selvático en un entorno de desierto miren como sombra salta a comparación de esta glock color coyote muy bien ahora hablaremos un poco de esta marca glock una vez más el nombre es el de su fundador el ingeniero gastón glock el cual no tenía experiencia ni en la fabricación de armas ni en el diseño de armas era experto en polímeros sintéticos avanzados pienso que esto le dio una ventaja le dio la libertad para diseñar la primera pistola de plástico entre comillas o sea la primera pistola con armazón de polímero la glock 17 este modelo simula la glock 19 como sabemos un marex obtiene la licencia de las marcas para hacer sus pistolas de co2 a escala justamente acá vemos que tiene oficialmente la licencia de glock es por eso que estas armas pueden servir para entrenar porque son exactamente iguales acá vemos el sistema de co2 últimamente eso está de moda por así decirlo que todo el sistema de carga de disparo y la distribución del co2 esté en el cargador lo cual a mí me parece una ventaja porque podemos conseguir otro cargador y poder cambiarlos ahí vemos el sistema de cargas de las BBs ese es el resorte que ayuda a retenerlas llenamos por el pico y después soltamos el resorte y las mantiene tensas por así decirlo después simple y sencillamente bueno ahí vemos el símbolo de glock la colocamos como si fuera la caserina de un arma real y podemos disparar acá queda seguro y ahí especifica el calibre 4.5 milímetros o .167 entonces si lo movemos un poco duro muy bien ahí está safe y ahí está lista para disparar y lo estrellamos como no tiene munición en el cargador se queda abierta ya regresamos aprovechamos de ver cómo se carga instalamos este y colocamos los BBs y ya queda ahí como siempre les decimos que la utilidad de estas armas es sobre todo la práctica de tiro en lugares confinados en patios traseros en tu jardín como estábamos comentando sirve para practicar si tú tienes una glock 19 como han escuchado es exactamente incluso pesan lo mismo casi los 600 gramos que pesa la glock 19 original esta glock de humarex también pesa eso te permite hacer tiro rápido sin necesidad de estar en un campo de tiro después son muy divertidas para hacer plinking lo que llaman los americanos plinking que es dispararle a latas a cosas a figuras de animales a globos es muy 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 divertido el alcance a 10 metros es excelente a 25 metros incluso puede llegar la pregunta de siempre si es que sirven para cazar bueno sirven para matar alimañas en todo caso para cazar no tanto otra pregunta es si sirve de defensa personal pues a mi criterio no porque los bibis no hacen mucho daño y siempre la persona que te va a atacar o viene ebria o viene drogada o tiene la adrenalina al full y con estos bibis así le metas los 17 que traen el cargador no le va a hacer mayor daño hace daño te puede sacar un ojo pero no va a detener a un delincuente de ninguna manera bueno eso fue todo por hoy por favor no olviden suscribirse comentar compartir y darle a la campanita que eso nos ayuda a crecer día a día que eso te va a atacar y darle a la campanita que eso te va a atacar y darle a la campanita